¿Cómo está? Le doy la bienvenida a este programa Palabras Mayores. Soy Gilberto Pérez Castillo y como cada semana lo invito a que nos acompañe durante la próxima hora. Hoy vamos a hablar de política, como cada semana tenemos hoy como invitado a Miguel Monraz, que es el presidente estatal del Partido Acción Nacional, con el que vamos a platicar Julio César Hernández y un servidor del presente que está viviendo actualmente Acción Nacional, y cómo se ve el futuro de este partido desde la dirigencia estatal, cómo están viviendo los panistas estos momentos. Y también estará con nosotros Inés Valdés, una empresa que ya subo aquí con nosotros, Innova H2, una empresa especializada en capacitación, en dar talleres, cursos de capacitación para que nos platique estos servicios. Y también le tendremos recomendaciones para ocupar bien su tiempo libre, por supuesto también recomendaciones de lectura. Así que sin más, pues vámonos a este segmento que patrocina Marcatextos.com para hablar con Miguel Monraz, el presidente del PAN. Marcatextos, presenta. Pues como cada semana le doy la bienvenida a Julio César Hernández de Marcatextos.com y por supuesto le damos ambos la bienvenida a Miguel Monraz, dirigente estatal del PAN desde hace año y medio más, un año, tres meses aproximadamente. Un año y tres meses, sí. Así es. Fuiste electo en el 2011. En agosto del 2011, el 20 de agosto del 2011. Y hasta... ¿2014? ¿2014? Hasta agosto del 2014. ¿2014? ¿Cuatro años? Así es. Pues queda un ratito, queda un ratito de estar ahí. Tú ya has sido legislador federal, legislador local. Así es. Estuviste en el gobierno municipal de Guadalajara con Alfonso Petersen. Con Emilio. Con Emilio González Márquez. Con Emilio, con César Cor, con Paco Ramírez. Ok, entonces ya también conoces lo que es el gobierno municipal de Guadalajara. Pero bueno, desde el 2011 tu función es... Pues ahora sí que te tocó coordinar, si se podían coordinar ya en ese tiempo, ahorita nos platicarás si esto era posible coordinar a los panistas para la elección del 2012, pero te toca ahora coordinar la etapa más complicada de Acción Nacional en su historia, porque seguramente están viviendo una tragedia política. Mira, antes que nada, Gilberto, Julio, gracias por su invitación. Bueno, un saludo a todo su auditorio. Me da gusto poder estar aquí, platicar un poco de lo que estamos haciendo efectivamente en el PAN. Yo llego al partido en agosto del 2011, por supuesto en condiciones complejas. Sabíamos que las encuestas no nos daban los resultados necesariamente, ni en la presidencia de la República, ni en la gobernatura. Pero tenemos que enfrentar un reto con responsabilidad. Yo he tenido la oportunidad de ser diputado local en dos ocasiones, de ser diputado federal, de trabajar en el Ayuntamiento de Guadalajara, en gobierno del Estado. Este partido me ha dado todo. Entonces, la responsabilidad era muy concreta. Tenemos que sumar los esfuerzos necesarios, y no solamente en las etapas buenas, estar para que el partido nos dé. Nosotros estamos para otorgarle al partido, a través de ese instrumento, resolver problemas de muchos de los ciudadanos. Y así fue la campaña electoral, donde generamos condiciones, nos coordinamos con el candidato a la gobernatura, con Fernando Guzmán, con los candidatos a las alcaldías. Tratamos de mandar un mensaje concreto, por supuesto, por parte del partido. Hicimos un gran esfuerzo, y no tuvimos los resultados que nosotros hubiéramos querido. Y ese es el reto fundamental, entender el mensaje que nos mandaron los ciudadanos el pasado 1 de julio. Si el PAN y su militancia y sus gobiernos logran entender de manera profunda, de manera autocrítica, el reto y el mensaje que nos mandaron, seguramente vamos a tener condiciones para en los próximos procesos electorales, ir recobrando la confianza de los ciudadanos. Hoy estamos en una primera etapa de reforzar las estructuras internas del partido, reforzar nuestros comités directivos municipales, capacitarlos, formarlos, recobrar esa identidad del PAN. Esos valores que nos acercaban a los ciudadanos, esas causas azules, sociales, que los ciudadanos vieron en nosotros, y que por eso, a través de los años y el 1995, logramos ganar la gobernatura y en el 2000 la presidencia de la República. Ese es el principal reto en este momento. Dices, ustedes como dirigencia se coordinaron con el candidato a la gobernatura, pero al parecer mucha militancia no se coordinó con su candidato. Bueno, sabemos. Y muchos cuadros, ya deja la militancia de a pie. Muchos cuadros de medio pelo para arriba. Mira, sabemos que vivimos una realidad compleja, no vamos a tapar el sol con un dedo. Hay una serie de procedimientos que están llevando a cabo por la Comisión de Orden, un órgano interno del partido que analiza, por supuesto, las quejas, las observaciones de toda la militancia, que tenga, por supuesto, elementos y pruebas en su momento para señalar a aquellos que hayan hecho contra campaña contra algún candidato. Nosotros como institución tuvimos que hacer lo nuestro, coordinar esfuerzos, coordinarnos con nuestros candidatos a alcaldes, con los candidatos a diputados, y llevar un mensaje a los ciudadanos de una plataforma y de una propuesta que nació de los ciudadanos. No nació de Acción Nacional, ¿eh? Bueno, vamos a cumplir un año de la elección. Bueno, pasamos, pasamos. Todavía, digo, y hay casos tan evidentes. Digo, te pongo un ejemplo. Que yo digo, bueno, es para que Ipsofato, la rueda de prensa de Raúl Octavio Espinosa, y ahí abiertamente invitando a votar por otro candidato diferente del Estado. Mira, esos casos, el de Raúl y de muchos otros panistas, los estatutos son muy claros. Aquellos que hagan expresiones en contra del partido, en contra de la vigencia, que apoyen a otros candidatos, bueno, salen de manera automática, simplemente que ese era un procedimiento. Pero esa ropa sucia, por supuesto, la estamos lavando en casa, estamos dando, por supuesto, conocer cada uno de los resultados de la comisión de orden, y no tenemos nada que esconder. Sabemos las coyunturas y los momentos difíciles que tuvimos en el proceso electoral, y tenemos que tomar eso con mucha seriedad. Por supuesto que han pasado cerca de nueve meses después del proceso electoral, pero hemos visitado cada región del Estado. Hemos ido a cerca de 110 comités directivos municipales donde estamos trabajando en un aspecto fundamental, recobrar la confianza entre los panistas. Si no hay confianza entre los panistas, si no tenemos una idea clara de la identidad, de los proyectos, de fortalecer a nuestros comités y a nuestra estructura, difícilmente vamos a llevar un mensaje con los ciudadanos. Esta etapa nos cuesta trabajo, porque cada quien lo ve desde su perspectiva. Yo lo comentaba hace rato con ustedes, no es lo mismo ser una fuerza política desde la oposición cuando no has sido gobierno, a cuando eres gobierno y pasas a hacer oposición. Por eso tenemos que ser responsables, tenemos que ser autocríticos, ir dando pasos, escuchar las distintas fuerzas del partido para tratar de tener un mismo rumbo, un mismo mensaje que nos permita tener espacios de participación a todos los panistas. Ha sido difícil, ha sido complejo, pero bueno, ese reto lo tenemos que hacer. Yo no me puedo bajar del barco. Los que se pretendan y se quieran bajar de este barco en estas condiciones difíciles, es su decisión. Yo creo en este partido, yo tengo la camiseta puesta y hemos invitado a los panistas a que nos sintamos orgullosos por esta institución. Tenemos muchas cosas de las cuales sentirnos orgullosos y muchas cosas también, por supuesto, de reconocer que no actuamos de la mejor manera en nuestros gobiernos en el partido. Nosotros agradecemos a los ciudadanos la confianza que nos dieron en 18 años de gobierno estatal, 15 años en la zona metropolitana. Y hoy estamos ante otro reto de ser responsables. Desde la oposición, sumando condiciones para que este Estado siga creciendo. Miguel, los que no quisieron reafiliarse, los que no quisieron quedarse en Acción Nacional, ¿eran los oportunistas que veían Acción Nacional como una agencia de colocaciones para chambear en el gobierno o eran panistas de deberas decepcionados por cómo ven ahora su partido? Yo creo que tuvimos de todo. No podemos cerrar los ojos y decir solamente eran los que se vieron a aprovechar. Seguramente hubo muchos que vieron en el pan una oportunidad de conseguir un empleo, de hacer algún negocio, de recibir alguna candidatura. Y seguramente hoy que no ven esa oportunidad, se bajan del barco. Mi labor es trabajar de manera seria, de manera formal con aquellos que sí creen en esta institución. Y ver aquellos casos de panistas exitosos que se han, ahora sí, que muerto en la raya, se han rajado todos los días por la camiseta, por esta institución y que no se reafiliaron. Tengo que ver cuáles son sus causas, cuáles son sus motivos para incorporarlos al partido. No podemos tener una dirigencia, una militancia con soberbia y cerrar los ojos a las circunstancias del pasado resultado electoral. Los que quieran estar en institución de manera seria, de manera formal, están abiertas las puertas. Aquellos que no ven, por supuesto, ya cubiertas sus expectativas y que llegaron al pan solamente por un interés particular, bueno, pues que se queden en otro lado. Yo tengo que ir por aquellos que se salieron por alguna desilusión, por supuesto, el partido, que han trabajado ante muchísimos años desde la oposición y el gobierno y quedarme con aquellos que quieren transformar el Estado y el partido. Más allá, quizás, de una respuesta caballerosa de que, bueno, fue su decisión, la respeto y todo eso, ¿qué significado tiene para el partido la no reafiliación de un dirigente en dos ocasiones como Eduardo... Eduardo Rosales. Eduardo Rosales. Eduardo Rosales. Él decidió finalmente... Es un militante, fue una figura del partido, fue regidor, fue diputado, como muchos otros que decidieron reafiliarse. Yo creo que debemos de tomar las cosas con serenidad, con prudencia e ir tomando decisiones que nos permitan salir adelante. No podemos, de manera eterna, pasar nosotros lamentándonos, solamente nosotros, castigándonos... ¿Cómo interpretas la no reafiliación de Eduardo? Habrá que preguntarles a ellos y otros de manera directa. Yo lo que tengo que hacer como dirigente es ver, por supuesto, sus focos rojos, ver esas llamadas de atención de militantes importantes, de militantes que han dado su vida por el partido y quienes han ocupado pequeños o altos cargos como funcionarios de gobierno o como partido. Para mí, todos en este momento pueden sumar. Claro que hay unos que han aportado más en su historia y que tendremos que tener los elementos para que le sumen en estas condiciones adversas. Ahora, Miguel, la verdad, ¿ves ese ánimo en el panismo ahorita? No, no, no. ¿Ves esas ganas de echarse para adelante? ¿Ves esas ganas de reorganizarse? ¿Ves esas ganas de volver a los principios de acción nacional? ¿Ves esas ganas de volver a estar unos con otros después de lo que se han acusado unos con otros? La verdad, sí ves esas ganas. Yo veo ya el paso de los meses, definitivamente, las primeras dos semanas donde recorrimos el Estado en 14 foros regionales, había dolor, había incertidumbre, había una desesperanza en la militancia del partido, en aquellos lugares donde teníamos gobierno, pero el paso de los meses, al estar trabajando con la militancia, yo veo un partido en condiciones de ponernos, por supuesto, los elementos necesarios para generar en una primera etapa la confianza entre la militancia. Si sabemos dar apertura, si sabemos ser generosos en estos momentos donde el partido necesita dar, no necesitan que le quiten, hay muchos que quisieran en este momento por supuesto decir, híjole, el partido ya perdió todo, vamos viendo qué le quitamos porque en el 2015 quién sabe si haya para quitarle. No, señores, en este momento la invitación ha sido de manera generosa y responsable invitarlos a que se sumen por el partido. Yo creo que si hay condiciones han ido cambiando, por supuesto el sentimiento de los panistas, había dolor, por supuesto había frustración, pero hoy han venido cambiando las circunstancias, hay panistas entregados que se quieren sumar al trabajo de partida y otros con los que todavía tenemos que seguir trabajando, por supuesto. Ok, bueno, vamos a hacer un corte y enseguida regresamos para seguir platicando con Miguel Murras, presidente estatal del PAN en Jalisco, sígase comunicando, en un rato más iremos leyendo sus comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!